Y Peñarol que busca el gol, busca el gol con Beatriz Sigue Lucas Beatriz Buena pelota como está esa guitarra eléctrica en el Maracaná La pelota le va quedando al Cebolla Cebolla, ay, patió mal Cebolla y un rebote Quedaba en cuella y atacan otra vez el equipo uruguayo con Hernández Tiro el centro, Beatriz, gol 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 De Peñarol Que no ni no Beatriz de cabeza picó y se le metió entre los dedos a Alves Un gol de antología Lo fue a buscar Peñarol y tuvo su premio Gana el Mangia picando y lo favoreció el pique Javier Gana el Mangia en el Maracaná con todo en contra 1 a 0 contra Flamengo Gol de Beatriz Cuando Diego López decidió el ingreso de Beatriz por Guzmán Pereira El cambio en sí mismo ya anunciaba algo Por lo menos desde la intención Y Beatriz, Beatriz le dio la razón al entrenador En cuanto entró, lo primero que hizo fue Rechazar una pelota en su área, ¿se acuerdan? En una acción de pelota parada Y ahora, y ahora fue a buscar este centro combado desde la izquierda Gran cabezazo de pique No pudo llegar el arquero Diego Alves que voló bien Y en el cierre del partido Encuentra el gol de la victoria Peñarol Enorme victoria en el Maracaná Y frente a Flamengo La desazón, la desilusión de los torcedores La alegría mancha Ese pique fue fundamental Si no, no había gol Que valga Que gol ni ocho cuartos Saca a Beatriz de punta La domina Diego